Hola, ¿qué tal? En el video anterior les hablé de lo que es un número al cuadrado. Ahora les voy a hablar de lo que es un número al cubo, pero antes que nada un breve recordatorio. Habíamos quedado que cuando un número vemos que en la parte de arriba tiene un 2, pues este 2 indica que es el exponente. Y lo que significa es que este número, que en este caso es el 7, se va a multiplicar por sí mismo. Es decir, 7 a la 2 significa 7 al cuadrado. Como les dije, el número 2 es el exponente y significa que hay dos factores. Entonces, un factor en una multiplicación, bueno, más bien dicho, los factores de una multiplicación son los números que se multiplican. Por lo tanto, el 7 es un factor y este otro 7 es un factor. Es decir, 7 al cuadrado es lo mismo que 7 por 7, vemos que hay dos factores. Entonces, 7 al cuadrado es lo mismo que 49. 49 es el cuadrado de 7. ¿Y qué es un número al cubo? Pues es la misma situación, nada más que cambia el exponente. Un número al cubo es elevar un número a la 3, al exponente 3. Elevar al exponente significa que el número de factores que se van a estar multiplicando. Por ejemplo, 2 a la 3 es lo mismo que 2 por 2 por 2. Vemos que este 2 se está multiplicando por sí mismo 3 veces. Entonces, 2 a la 3, 2 al cubo es lo mismo que 8. ¿Cuánto es 3 al cubo? Pues es lo mismo que 3 por 3 por 3. Vemos que hay tres factores multiplicándose. 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Por lo tanto, 3 al cubo es lo mismo que 27. ¿Cuánto es 5 al cubo? 5 al cubo es lo mismo que 5 por 5 por 5. Vemos que tres factores hay en la multiplicación. Por lo tanto, 5 al cubo es lo mismo que 125. Si x vale 6, ¿cuánto es x al cubo? Pues es elevar esa x al cubo. x al cubo es... Vemos aquí que se está multiplicando x por x por x. Hay tres factores. Entonces, x al cubo... Si x vale 6, pues x al cubo es 6 por 6 por 6. Por lo tanto, x al cubo es lo mismo que 216, valiendo x6. Si x vale 2, ¿cuánto es x al cubo? Pues es 4. x al cubo, pues es 8. Es 2 por 2 por 2. x a la 4, pues es multiplicar la x de esta manera. Vemos que hay cuatro factores. Entonces, x por x por x por x se está multiplicando cuatro veces. Por lo tanto, x a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16. Por lo tanto, x a la 4 es 16 y x vale 2. ¿Cuánto es x a la 5? Pues vemos que hay cinco factores. x por x por x por x por x por x. Por lo tanto, x a la 5 es... Valiendo x2 es multiplicar el 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Por lo tanto, x a la 5 es igual a 32. Por lo tanto, aquí vemos que el exponente es la misma variable, lo único que cambia es el exponente. En este caso, el exponente es 2, es 2 al cuadrado, perdón, es x al cuadrado. Aquí el exponente es 3, es x al cubo y aquí el exponente es 4 y aquí el exponente es 5. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.